Las brigadas médicas de la Alcaldía Municipal continúan llegando a cada casa del vecino. Continuamos con la votación de la Ivermectina. Ahora estamos presentes en el Distrito Municipal 4 con 100 brigadas que van a llegar a todos los vecinos de este distrito. Vamos a estar con la votación de Ivermectina, vamos a estar con las pruebas rápidas. Si se captara clínicamente un vecino con síntomas de sospecha de COVID, se les realiza las pruebas rápidas o se lo refiere al centro de salud más cercano a su casa donde le van a realizar el hisopado, el PCR en tiempo real. En caso de que el paciente saliera positivo, se lo insta a que se vaya a un centro de aislamiento, un centro de recuperación. Esto con el objetivo de proteger a sus familiares para que no contagie al resto del hogar. Las brigadas continúan, vamos a continuar, estamos terminando la segunda vuelta a los 15 distritos municipales. Continuamos con los puntos fijos en las 15 alcaldías de Santa Cruz donde hay médicos para la atención tanto del COVID como también atención integral para todas las patologías porque estas patologías siguen presentes y son de los pacientes que más hay que cuidar. Gracias. 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 Gracias.